Sensei Video Presenta Alejandro Oye, muy contenta de que vienen a Pinky Promise Eugenio me dijo, sí Que van a venir juntos Está padrísimo No hombre, no tienen que traer nada Aquí todo está listo Qué padre que vienen, de verdad, gracias por darse el tiempo Órale, aquí los espero ¡Qué emoción! ¡Sí van a venir! ¡Yay! ¡Sí van a venir! Pinky Look Pinky Lovers, bienvenidos a otro Pinky Look El día de hoy estoy utilizando un look muy retro Con este vestido, con pompones Y toda la cosa, súper brilloso Me encanta como todo el glitter, ya saben Y en mi pelo estoy utilizando estas onditas Messi que me encantan, con un poquito más De largo En el maquillaje estoy usando una sombra Entre gris platinada Y utilicé una sombra Un poquito más café para la cuenca Y darle un poquito más de profundidad En lo que es el lagrimal Ocupé esta sombra Que tiene como varios tonos Entre azules, plateados Obviamente también nuestro shimmer Pero en esta ocasión utilicé este Que está aquí, rosita Que me encantó Y para la boca estoy utilizando Este gloss metálico Como bien les dije Es un poco retro Este look Y pues Este es mi look el día de hoy Acompáñenme a conocer a nuestros invitados ¡Trim! Pinky Look En el capítulo de hoy Nos acompañan dos maravillosos Y súper atractivos invitados Alejandro Nones Guapísimo modelo, actor Y músico originario de Venezuela Ha participado en populares series de televisión Como Los simuladores Y Lola era hace una vez Donde interpretó a Waldo López Además de aparecer en las famosas telenovelas Corona de lágrimas Cuna de lobos Y Teresa Por la que fue nominado A la revelación del año Por los premios People Eugenio Silles Increíble actor, modelo y cantante mexicano Oriundo de Tamaulipas Comenzó su carrera como modelo en Italia Y ha sido considerado como uno de los 25 hombres más guapos Por la revista People Gracias a su talento Ha participado en proyectos como Rebelde Al diablo con los guapos Y más recientemente ¿Quién mató a Sara? Y con ustedes el día de hoy En Pinky Promise Tenemos a nuestros queridos amigos Que se dieron el tiempo de estar el día de hoy Mi querido Alex Nones Y Eugenio Siler Un aplauso por favor ¡Eso! Bienvenidos a Pinky Promise Gracias por venir Gracias, gracias ¿Cómo se sienten de estar en un espacio tan rosa? No sé qué opinan ¿Les gusta el set? ¿Les gusta el palmerismo? Muy bien Estás desde Hollywood para el mundo Sí Siempre me ha gustado el rosa Ya vi que tienes tus pajaritos pasando Sí, tengo aquí Estamos aquí en Hollywood Hills De hecho, tenemos aquí nuestra ventana ¡Qué maravilla! Oigan, vamos a ver cómo se prepara esta bebida Que preparé el día de hoy para ustedes Y ahorita regresamos Pinky Drink Pinky Lovers Bienvenidos a otro Pinky Drink En esta ocasión vamos a hacer un clásico que a todos nos encanta Un Pink Daikiri con la reina de las ginebras Mom Gin Y aquí les van los ingredientes Vamos a necesitar suficientes hielos Jugo de limón Una onza de jarabe natural Fresas cortadas en cubitos Dos onzas de Mom Gin Y para decorar unas fresitas fileteadas Y ahora sí, aquí les va la preparación En nuestro shaker vamos a agregar todos los ingredientes Comenzando por las fresas Ponemos nuestro jugo de limón Nuestro jarabe Nuestro Mom Gin Y shakamos Vamos a servir un poco de hielos en nuestro vaso Y posteriormente con nuestro colador servimos nuestra bebida Y para decorar vamos a colocar algunas de nuestras fresitas fileteadas Y listo, ya podrán disfrutar del espectacular sabor a frutos rojos de Mom Gin Disfrútenlo Pinky Drink ¡Uh! Pinky Lovers Aquí está la bebida del día de hoy Ella es Susana Unicornia, se las presento y nos va a estar acompañando Susanita Gracias Susana Me arrogan uno por favor Ay casi, 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 gracias Nos va a estar ayudando en el programa Es parte de Pinky Promise, Susana Unicornia Salud ¿Qué pasó? Salud, salud Salud ¿Estaba fuertecito? Estaba fuertecito ¿Estaba fuertecito? Oigan, siempre tenemos un tema en cada capítulo Y el día de hoy es guapos y talentosos Porque efectivamente son guapos, chingones, exitosos y andan triunfando Bueno, desde muy chicos están en este rollo Pero ahorita ya los vimos en la serie de ¿Quién mató a Sara? Por supuesto Que necesitamos saber ¿Quién mató a Sara? Pues tienes que ver la tercera temporada ¿Ya la viste o no? Yo vi, creo que me quedé en la segunda En la tercera te juro que ahí está No, en la uno y medio Es que ya después me empezó a dar, es una cosa muy chistosa Pero esta serie te tiene muy, estás como muy alerta Y casi siempre la veía con mi marido Pero ya muy tarde Entonces sentía que me empezaba a dar ansiedad Que no podías dormir Sí Como que me generaba un poco de ansiedad De angustia De angustia Sí, sí, sí De hecho ahí está una muy amiga mía, Caro Miranda Que también me da un beso enorme Ah, la amamos Bueno, de hecho no es amiga nuestra ¿No es amiga? No, nos llevamos súper mal con ella ¿A poco? Sí, sí, corten esta parte por favor Sí, sí, la amamos Y bueno, también está Litchi Increíble O sea, gran, gran amiga Litchi que la amamos Ah, divina de Litchi Y está increíble Y pues sí, es una serie que nos gusta muchísimo Pero yo no he visto, la verdad A la En la tercera A las otras Ahí está Responde la pregunta más hecha del mundo Que es ¿Quién más pasada? En la tercera ya Por fin todo el mundo va a saber ¿Quién la mató? ¿Y qué tal les parece trabajar con Jan Reno? O sea, ¿Cómo se siente? Increíble ¿Qué sintieron? Increíble porque O sea, es un ícono ¿No? Yo crecí admirándolo muchísimo He visto muchas películas de él Y obviamente que estuviera ahí Era como que ¿Es en serio? Sí O sea, sí fue como una gran sorpresa Pero aparte es un tipazo Tipazo Pero el tipazo mal O sea, ¿Se lo imaginaban así? Se la pasa bromeando Y contando historias O sea, sabe Que la gente está como en Quique Ajá Así viéndolo Entonces él Nada, le da gusto a la gente Y cuenta No, cuando estaba haciendo Misión Imposible Llegó a Tom Cruise ¿Recuerdas que contó lo del cuchillo? O sea Súper buena onda Cuenta muchas anécdotas Yo me lo imaginaba muy serio Fíjate O sea, yo pensaba Que iba a ser como muy serio Y el primer día que me tocó Ay, no, todo el mundo es como tú, güey Ay, cállate Pero sí O sea, uno nos ve en las películas Pero no sientes que vaya a ser tan empático No, no, no Y dije Seguramente va a llegar así como Súper profesional clavado en su personaje Y no sé cuánto Y yo al principio era como el primer día Y aparte me tocaban unas escenas Súper complicadas con él Y raras donde Estoy desnudo Y me mete a una tina con hielos Y me sacan Y me arrastran en el suelo Y era todo con él así Intensidad ¿Sales desnudo? ¿En serio? ¿Sale desnudo? Ah, no, no Y esa parte Sí, qué bueno Está muy bueno Sí, sí Toda la serie Ya me contaron de esa sesión Me empezó a dar calor O sea, ¿te gusta como enseñar aquí el cuerpo? Es que ya después Estos güeyes me molestaban con Ah, no te conocí vestido, güey Perdón Y yo Porque era desnudo tras desnudo Es que hay una etapa Donde me salía desnudo A cinco decenas Hace unos días estábamos Él y yo En una tienda O sea, fuimos Yo llegué a LA Y hablamos Y fuimos a comer Y luego me acompañó A comprar unas cosas Estábamos en la fila Para pagar Y entonces el chavo de adelante ¿Qué era? ¿Ruso? ¿De dónde dijo? No, Austria, ¿no? O algo así ¿Austria? Sí, según yo Austria, sí Bueno, se volteó Y disculpen Pero ustedes son los de aquí en Matosara Y yo Sí, 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 sí Seguramente él no lo reconoce Porque está vestido Y el güey se reía Y se reía Y se reía yo así de Sí soy yo Señor, sí soy yo Hola Sí soy yo Ay, enseña las dos Pero luego, luego, luego Él la cachó Obviamente dijo Sí, sí, sí Tienes razón Pero ahora que lo dices Creo que sí es Creo que se reía Creo que ya agarró Pero bueno Hablando de John Renaud Ese día Y se la pasó vacilando Contaba anécdotas En el 3-2 Nos hacía reír Y yo no Espérate Estoy haciendo escenas Súper complicadas contigo Súper buena onda Pero hicimos muy buen equipo La verdad Porque aparte qué fuerte Que dices como que Te arrastraba en la escena Y como decir Güey, este güey me está O sea, actuar con un personaje De esa talla Debe ser muy fuerte Ustedes son grandes actores No, pero te intimida Pero siento que debe De imponer mucho Sí, a mí Ese primer día cuando lo vi Hace mucho O sea, siempre Le da uno el nerviosito De cuando vas a hacer Una escena complicada Pero ese día que lo vi yo Y que estaba en el suelo Y que se me acercaba Y me hablaba aquí Y me tenía que decir Yo ya sabes Que sientes que el labio Te empieza a hacer así El hilito No, señor ¿Por qué me está saliendo así? Sí, me ponía nervioso Tipazo ¿Algún consejo Que les haya dado O algo que recuerden Así breve? Que, no sé Algún speech O alguna cosa importante O algo que le hayan aprendido Aprendido creo que La humildad, ¿no? Porque habla bien español Aparte, ¿no? Sí, claro Sí, sí, sí Su persona que habla en español Totalmente en español Sí, sí, sí Este, es doblado, por cierto No, mentira Sí, habla Habla 100% español No, habla O sea, alguna cosa O que él haya hecho una escena Que dijeran ustedes Guau, o sea, esto no me lo esperaba O esta ¿Alguna anécdota? Bueno, yo me acuerdo Un día que estábamos cenando De hecho Si no me equivoco La última noche de él En México Bueno, ¿en dónde era? En Veracruz En Veracruz Este, fuimos a cenar Y también estaba Ginés García Millán Quien nace en nuestro papá Es un, también un actorazo Un señor actor Así a más no poder Que estuvo increíble Que Renó En vez de llegar y decir Yo soy el actor Fue como que Nosotros somos los actores O sea, él y Ginés Y entonces Los dos Estaban ahí contándonos historias Todo el tiempo Y en esa escena Me acuerdo que Que hablaron un poco Cada quien de su visión De la actuación Y de Y de Y de Y de la experiencia Y de Y que como como los años Este Te das cuenta que Que a lo mejor No es tan importante Sino que hay que relajarse más Y Bueno, yo me quedo con eso Sí, como no tomárselo tan en serio Ajá, sí Sino dejar que todo fluya Y que Si yo no me lo tomo tan en serio No tú Eso lo vamos a aprender con el tiempo O Quién sabe A lo mejor Nunca vamos a aprender Nunca lo aprende Sí, sí Si me enseñó algo Que lo estoy aplicando Chito No, yo me lo tomo muy en serio Y tú Eugenio ¿Alguna cosa así? ¿Anécdota o algo que Que te haya dejado? O que hayas visto No, pues yo creo que Para mí la frase que le pondría O el título Si él Le tuviera que poner algo Sería como Entre más grande Hay que ser más humilde Sin duda Sin duda O sea, de verdad Sin duda Platicaba de cualquier cosa Sentaba contigo Te hace una broma Te ayudaba A ver, no Te paso A ver, ahí está O luego Oye ¿Te acuerdas que nos esperó en el hotel? Después de la cena Sí Después de la cena Este Dijimos Bueno, vamos a tomarnos un drink en el hotel Y él dijo Pues sí, yo también Y como él tenía su chofer Y tenía ahí el asistente Y se fue luego, luego Y nosotros tuvimos que esperar por todos Para regresar Él llegó Cualquier otro Conocemos muchos Si hubiera ido a dormir a su cuarto Claro Y nos esperó a todos Estuvo ahí Y nos regaló esa O sea, estuvimos con 45 minutos Una hora más Y él se esperó ahí Era tarde Era tarde Y se iba el día siguiente Nos esperó Compartió con nosotros Nos regaló ese momento Tomamos un drinkcillo Aparte llegamos sentaditos Nosotros teníamos llamados ¿Te acuerdas? Muy temprano Y nos quedamos Nosotros súper profesionales Nos quedamos Eugenio Manolo Manolo y yo En una alberca Que tenía el hotel Sin agua Y nos metimos adentro de la alberca Y nos sentamos ahí A platicar hasta las 5 y media de la mañana Y se fueron en vivo a la grabación Con una hora de sueño Sin alcohol Porque no vendía Porque si no así No nos hubiéramos tomado Este y... Pero neteando Sí, neteando Parecía escena de película ¿No? Sí Lo comentamos Cuando va a ser una película Que si se quedaron hablando En la alberca sin agua Eso nunca pasa Pues sí pasa Hicimos buen equipo Qué cool Qué buena experiencia ¿Qué fue la... O sea, qué consideran Que fue lo mejor O lo que más pueden rescatar De sus personas Que es cada uno ¿Qué les dejó esta serie? ¿Ya termina? O sea, ¿viene otra temporada? No O ya terminada Ya no va a haber un... Algo más Porque luego de pronto La gente se clava mucho Y vienen más Ya se acabó No, se acabó Salvo que hagan un prequel O un spin Caput Puse en una de esas ¿Qué les dejó? El público va a llorar Que no va a haber más No, pero ya Este será yo El tema Que además tiene el cuerpo Del Sigl du Soleil Este... Y... Lo van a extrañar Sí, caray Creo que lo que yo más aprendí De mi personaje Fue... El amor propio Que es un personaje Que ha trabajado mucho En eso, Chema Para que... No le importa Lo que diga la gente Que se ama a sí mismo Lucha por sus sueños Sin importarle Si se ofende Quien se ofenda O sea, creo que eso Es lo que a mí más me dejó Es un personaje que La verdad desde el principio Que lo leí Se me hizo muy atractivo Porque era un reto Para mí interpretar algo así Nunca había hecho Una serie como de ese corte Ni un personaje tampoco así Nunca había hecho desnudos Que le tenía... ¿Pavor? Pavor, pavor ¿Pero por qué? Porque justo hace ratito Estábamos platicando eso Soy... Sí, soy pudoroso Pero tú no, ¿verdad? Yo sí, güey ¿Pero que sí, qué? Nunca te sentí como tan... Tan preocupado por eso Yo lo sufría mucho más Yo no tengo tu cuerpo O sea, pero desde que... Ay, sí, cálmate También estás guapísimo Pero desde que leíste tu personaje ¿Sabías que había varios desnudos? ¿O conforme fue pasando la serie? Porque de pronto pasa eso también Como que van reescribiendo algunas cosas O sí sabía que había desnudos Y sí me habían dicho Que iba a haber escenas de sexo Pero después cuando empezaron las llamadas de Oye, nos queremos asegurar Que sí estás consciente Que hay escenas de sexo Ah, sí, perfecto Y luego pasaban unos días llamadas Otra vez Estás consciente, ¿verdad? Que las escenas Hay escenas de sexo Muy fuertes Sí Y luego Queremos nada más saber Antes de que firmes el contrato Que hay escenas de sexo muy fuertes Hay varias Y tú... ¿Qué va a pasar, Río? Y me acuerdo que hablé con el director Y le dije Oye, está bien Pero me están recalcando mucho eso Solamente quiero saber Cómo se van a hacer Si son muy subidas de tono Pues o para prepararme O para estar Pues sí, mentalmente preparado Para saber lo que voy a hacer O sea, a mí yo era Ya vamos Tres, dos Y bueno, vamos Y al principio me costaba mucho trabajo Porque estaba muy consciente Es una estupidez Pero Cuando estás ahí Desnudo O sea Eres muy vulnerable Estás Desnudo emocionalmente Desnudo físicamente Y estaba yo Me acuerdo Muy consciente Siempre lo digo Cuando me preguntan de ¿Me paro derecho? Sumo la panza ¿Me pongo más así? O simplemente que O sea, como que no sabes Cómo pararte Porque no sabes Cómo te ves parado encuerado Claro ¿Sabes? Pero ya de repente Había pláticas de No, güey Yo ya vi una toma Donde No, no Me veo fatal, güey Me agarraron en un ángulo Donde estoy parado así, güey Sí, sí, sí Y no, no mames Entonces todos Estamos como en esta preocupación Y en esta onda Ya hiciste tus escenas Yo no Tú No, yo ya O sea, sí Sí, es muy recurrente Cuando han hablado de temas Los actores Justo de esto, ¿no? De cuando hacen un desnudo Y pareciera que se ven O sea, como peces en el agua Súper frescos Pero hay un detrás Muy importante Porque pues viene por medio Pues es tu intimidad Sí, es incómodo Es tu intimidad al final del día ¿No? Estás abriendo una cosa Todo el mundo te está viendo Ahí, o sea Sí, cómodo no es Definitivamente Y la maquillista Y el otro de Sí, señor Lo vamos a retor Y ya sabes que sientes Que como que no Y yo ya O sea, ya veanos Nos damos una vuelta Rompamos el hielo Sí, sea más sencillo O sea Porque aparte haces una escena Muy fuerte Y de una violación ¿Correcto? En la cárcel Sí Sí, pues ese tipo de escenas Es difícil Y es Gracias a Dios Me tocó trabajar con compañeros Increíbles Súper profesionales Que pues te hacen también Sentir bien Pero son escenas bien incómodas Son fuertes Más una violación Una violación, sí Porque todavía cuando es de Como escena de sexo Pues como No está esta violencia O sea Tan fuerte Entonces ahí a mí me parecía muy fuerte Hacer una escena así Y todos los días me levantaba diciendo Güey Hoy, ¿cómo voy a hacer esto? Porque me tocaban unas escenas Pero pues Pobrecito Chema sufrió mucho Ahí yo decía Pues Vamos a sacarla ¿Cómo hacerle? Pero yo todos los días decía Güey, no sé cómo voy a hacer esto El día de hoy Si lo voy a poder hacer o no Las protecciones también son una Sí Es una burla, ¿no? O sea No, se mueven Se caen Se caen, sí O sea, por eso te digo Es broma Porque las traes Pero final y puede pasar un accidente Y pues ya Yo le agradecí todo La serie A Manolo Cardona Que me dio el truco de Del tape De las protecciones del tape Con unas medias de mujer color carne Ok Me enseñó y me dijo Güey, agárrala Le cortas las piernas Como que la doblas Y te haces Un Como un espido Sí, sí, sí De los de natación Sí, sí, sí Obviamente pues no trae Entonces Te pones la media así Y con el tape este Que te ponen El micrófono No el micrófono No, el blanco El Ya sabes Que no se te quita Que cuando te lo quitan Y te bañas Se te queda La marca Sí, sí, sí Pues con ese así Me lo ponía Así Y no se cae Y no se caía Para nada Entonces me sentía más a gusto Sabiendo que si estoy haciendo una escena De repente Pum Veía la protección allá Y tú Puta ¿De quién es? Decías ¿Es la mía? ¿O es la de la otra persona? Entonces como que no podías voltear A ver De repente estabas así Y volteabas Y veas una protección ahí así De Tum 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 Puta Qué nervio Porque eran varios Los que estaban así Como también Pues sí A mí me tocaba Y tú Alex Por ejemplo También has tenido Este rollo de los desnudos Y Bueno, sí Sí, sí No, de gustarme Así como gustarme No es tan O sea, te mentalizas Y si lo has disfrutado O siempre Siempre resulta ser incómodo No, yo creo que Siempre es incómodo Simplemente pues Te acostumbras Y lo sufres menos Pero no es como que ¡Ay, qué padre! Tengo escena de desnudo hoy Sí Es un momento Delicado Tienes que hacer Sentir A tu compañera Bueno, compañero En el caso de Eugenio Incómodo O sea, estar ahí De que estás Para el otro Que se sienta la confianza Para poder contar bien la historia Pero que todo el mundo se sienta bien Este ¿Cómo te ves? Sí No, no No es tan agradable Poner la mano en cierto ángulo Para que no se vea tal cosa Sí, exacto Sí, que todo te van Te van ahí dirigiendo Pero bueno It is what it is Es parte del show Y hay que hacerlo No es como que Se sufre Pero tampoco está tan padre Yo sí la sufrí Sí, sí, sí Ahora me voy a regresar un poco O sea, tú eres de Caracas Y tú Eugenio Y tú eres de Tamaulipas Correcto Y cómo inicia este sueño De querer ser actores O sea, sí sé que han estudiado Estuviste también en el CEA Y empezaron a ser como sus pirinos Pero ¿De dónde nace la pasión por la actuación? Yo nací en Caracas Venezuela En Venezuela Me crié en Caracas Estuve ahí hasta los 17 Que me fui a Cuba A estudiar música, percusión Este Y luego empecé a modelar A viajar por muchos países modelando Y luego como a los 22 más o menos Decidí que iba a ahorrar dinero Para estudiar actuación Sin preocuparme por la renta La comida y tal Y dije bueno Voy a hacer como un tour Por los países donde he trabajado Para ahorrar ese dinero Y el país al primero que fui Fue México Que ya había ido muchas veces A trabajar en modelo Y como a las dos semanas De estar ahí en México Estaba en la agencia de modelos En la que trabajaba Y escuché que llamaron Para preguntar Si tenían un actor Para un personaje chico En una película Y yo escuché Y les dije yo Yo sí Diles que yo Fui Hice el casting Y para hacer una historia larga Corta Me quedé con el protagónico De esa película Fue mi primer proyecto Y de ahí como que empezó Mi carrera ¿Y cuándo vienes a vivir a Los Ángeles? ¿Cómo es que vienes? Es que yo no vivo en LA ¿Tú no vives aquí en LA? Es justo Justo Bueno vas y vienes todo el tiempo O sea tienes como mucha chamba aquí en LA Bueno viví en LA En algún momento de mi vida ¿Por qué te ríes? ¿Algo pasó ahí? No sé ¿Con quién viviste? No 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 Con nadie Cuéntanos Cuéntanos No Con nadie Este Vivo en México Y estoy aquí porque vine Tenía unas entrevistas Que O sea vine a un photoshoot Unas entrevistas Que había como quedado pendiente De la promoción de Aquí mato a Sara Y vine Y dio la casualidad Que me llamaron Para Pinky Promise Y con Eugenio Que es mi hermano Así que bueno Risas Aquí estamos Bueno ahora sí cuéntanos Antes lo de tu personaje Quiero saber Cómo fue tu personaje ¿Qué es lo que te deja? Fíjate yo creo que Lo que me deja a mí Rodolfo Es que El valor de ser dueño De tu vida De tus decisiones De tu voz De tener Una solidez En cuanto a quién eres Qué es lo que quieres Y cómo generas Eso que quieres Rodolfo Pues no era nada de eso Y luchó Estabas a la sombra De tu padre Y luchó Pues tres temporadas De poder tener voz Ser dueño de su vida Y de tener Pantalones Para poder decir Esto es lo que yo quiero Y que tuvieras tu esencia Sin estar a la sombra De tu papá Sin duda Y yo soy muy dueño De mi vida Y Rodolfo Lo que vino Fue como a reafirmármelo Y a hacerme entender Que es algo Que no puedo perder nunca Muy cierto Sí Muy cierto Más claro Ni el agua ¿Lo ves? Y Eugenio ¿Tú cómo empiezas Toda esta carrera O de dónde nace Tu pasión por la actuación? Yo Creo que nace Porque a mi papá Le gustaba mucho Tocar la guitarra ¿Tampico? Ajá En Tampico Nacimos ahí Mis papás ahora viven En Monterrey Después nos fuimos A vivir a Monterrey Pero vivimos muchos años En Tampico Y mi papá Le encantaba tocar la guitarra Y cantar Y mi hermano y yo Pues como peces en el agua Desde chiquitos Ahí brincando Y tocando Y cantando con él Y no sé cuánto Y en algún momento Como que se dieron cuenta Que nos gustaba mucho Y nos metieron a una Pues como academia Para niños Que te daban clases de guitarra Y era como teatro musical Y montábamos obras ¿En serio? Musicales Sí Entonces todas las Bueno las tardes Era como lunes, miércoles y viernes En las tardes Nos íbamos mi hermano y yo Nos botaban ahí en el En la academia Y hacíamos de todo Tocamos guitarra Obras de teatro Las montábamos Y hacían un teatro también Después Entonces Creo que a partir de ahí Fue cuando Me enamoré De los escenarios Y de personajes Y de crear Y de soñar Con todo esto O sea Desde muy chiquito Y me acuerdo que mis papás Nos preguntaban Me preguntaban a mí ¿Y tú qué quieres ser? Y yo tenía primos y todo Que piloto Doctor No sé qué Y decía Hacían como obras De chiquitos Sí Padre Y en la escuela Mi hermano era así La estrella de Imitaba bailando a Michael Jackson En el talent show Estaban en todos los festivales Sí Yo no tanto Mi hermano más al principio Y este Pero lo que era En la academia Eso sí Y después a mí nunca se me quitó Me preguntaban ¿Qué quieres ser? Y yo No pues yo quiero ser artista Y cumplí 13, 14, 16, 18 Hasta que bueno Cumplí 18 Me voy Y fue de A este nunca se le quitó Y estuviste en una banda Que se llama Cliché Ajá Tenía 18, 17 O 18 años Cuando recién acababa De llegar aquí a México O algo de leer Ajá Y estuve en una banda Sí, estuve Éramos una banda De cuatro amigos Mi hermano y yo Ajá Y dos amigos Y nos firmó una disquera Y empezamos ahí Como a hacer gira Y todo Pero sabes que La carrera es súper complicada A nosotros nos tocó Que en ese momento No nos tocó tanto apoyo Nos tocó como darle Y la gira Y ¿Quién estaba contigo? Sí, en esa época No estaba tan sencillo Bueno, a ustedes les tocó Bueno, a nosotras nos tocó También en esa época Súper bien Sí, también a James En ese momento Pero yo me acuerdo Verlas a ustedes En las rocolas Sí, en las rocolas Coca-Cola Ajá Tú eras como una Sí, tenía 13 años ¿Eso es una rocola? Rocola, Coca-Cola Era una gira Que se hacía de Coca-Cola Y viajaba Eran camiones Y se abría el camión Y ya se cuenta Que ese era el escenario El gran súper O sea, un camión enorme Se paraba, güey Y se abría así En las ciudades Y entonces toda la gente Pero era masivo Entonces todo el mundo parado Y de hecho Se caracterizaba mucho Porque había una pipa de agua Ajá Y los bañaban a todos Pero había como 200 mil personas Sí, no Era una locura Cosas así O sea, impresionantes ¿Te ibas a cantar ahí? Siempre sí, íbamos ¿En serio? Sí, me tocó la época de ellas Pero si ibas a la rocolas Era como una gira De no sé cuántos shows así O sea, seguidos Cada fin de semana Viernes, sábado, domingo Y entonces iban a tu ciudad Sí Google Lent también Seguro ahí aparece algo No, pues era promoción, güey Estoy jugando En esa época Todo era promoción ¿Te acuerdas tú, güey? No, en esa época No ganábamos bien, la verdad No, era pura promoción De la disquera Era más amor al arte Sí, exactamente No, ya si no aguantabas ahí Porque ahí sí era Todo el tiempo era promoción Obviamente más cuando acabas De sacar un disco Que te estás dando a conocer Claro No te pagaban, sí No, te pagaban Pero bueno, pues tuvimos La resistencia Y nos llevó ahí a Y mira Aquí estamos sentados En Hollywood En Hollywood Oye, pero de pronto Haces ya el protagónico De Rebelde, Luciano Y toda la cosa Y ahí es cuando, según yo Como que ya despuntas En el ruido de la actuación ¿Correcto? Sí, después de lo de la música Me fui a Miami Estudiar actuación Y luego a México Estudié también en el CEA Salgo Y mi primer novela Fue Rebelde Con el personaje este de Luciano Y de ahí pues empecé a trabajar Y ya me encantó Y me súper enganché Oigan, ¿y el, por ejemplo El casting de ¿Quién mató a Sara? ¿Lo hicieron juntos? ¿Estuvieron juntos en algún momento? No ¿O cómo fue el casting? ¿O cómo se conocen? ¿Ustedes ya se conocen Hasta que están en el CEA? No, nosotros nos conocíamos del CEA Imagínate Ah, del CEA ¿También estudiaste ahí? Sí, yo estudié en el CEA Y nada, ahí O sea, no estudiamos juntos Pero Que en el gimnasio Que en el corporal Los pasillos Los pasillos Se veían Y de ahí nos conocimos O sea, y luego nos Seguimos viendo siempre Muchos amigos en común Este Buena onda Fiestas y tal Pero sin duda O sea, no éramos Hasta que hicimos que mató a Sara No éramos tan amigos Tan ítimos Como somos hoy en día Que somos hermanos Se daba su taco el señor ¿Sí? Claro que no ¿Tú sí eres amiguero? O eres más así como Reservado Yo soy el más amiguero ¿Sí? Sí, yo soy súper amiguero Sí, este güey le habla Sí, también te ibas con Mane, ¿no? Hasta las piedras Yo hablo con todo el mundo Mane es gran amigo Luego, luego Obviamente gente Cuando no me conoce Dice, ah, es un mamón Pero Pero porque no me conocen Yo soy el día Hablo con todo el mundo Pues ya que lo conoces Dices, es mamón Pero es buena onda No, sí es buena onda Tú, güey, no eres así como Muy sociable Pero eres más cerradón Con la gente que conozco O sea, ya cuando me llevo Si no, soy un poquito más cohibido Soy más caída Súper mamón ¿Sí? Tira, cero, cero, cero O sea, soy más cohibido, ¿no? Creo Si no conozco A lo mejor eres Más serio Este güey habla hasta con las piedras Sí, yo hablo con todo el mundo Es que si eres serio Dicen que eres sangrón Porque no platicas, ¿no? Claro, pero él no es sangrón Es como más calladito, más tranquilo Hasta que ya agarro confianza Y ya me siento bien Ya, imparable Ya ahí vas Sí, platico de todo O sea, le da dos chupes Y luego no le para, ¿eh? No Unos pinky drinks Unos pinky drinks Oigan, pues, hablando de shots Este, pues, hay muchos, muchos, este Pinky lovers Como los llamamos aquí Que tienen muchas preguntas para ustedes Entonces viene Susana Unicornia Con este gran juego Que se llaman los pinky shots Pinky shots Aquí hay unas preguntas del público Sí, que no se pierde el motivo Salud Que no se pierde el motivo A los ojos Porque si no, ya saben lo que pasa No quiero hacer el mal de A los ojos, güey A los ojos A mí me hiciste así Sí, güey O sea, ustedes ya Ustedes ya le hicieron este año Y yo ya valí gorro No, no, Carlito A verme a los ojos bien A verme a los ojos bien Sí, no, que me hagan Porque todo el mundo estoy Porque otros siete años Ya no quiero No quiero Ya no, ya no Son idiotas A ver, les cuento A ver Aquí hay unas preguntas personalizadas De los pinky lovers Entonces aquí está Eugenio y Alex, ¿no? ¿Te gusta que te gana Alex o Alejandro? Alejandro, ¿sabes qué? Alex lo empecé a escuchar cuando llegué a México Porque en Venezuela sí es Ale Lo que pasa es que en México es como Ale de mujer De mujer Pero sí, o sea, me acostumbré a Alex Pero la gente cercana me dice Ale Ok Yo no soy cercana Entonces yo Alejandro O sea, síganme a Alejandro Entonces tú dime a Alejandro porque no eres cercana No, 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 Ale No, me gusta Nos te ilusió horrible Oye, no, me gusta porque se escucha fuerte O sea, Alejandro es como Mmm, qué rico Oigan, a ver Están ahí sus preguntas Si les puedo encargar que la lean en voz alta Decir el arroba del pinky lover Ok Y si no quieren contestarla Perdón Ahí están de tu lugar Ajá Y si no quieren contestar Gira la ruleta Y aquí hay unas sorpresas de shots Puede ser rico o no tan rico Ok Así que ustedes decidan Y hay un salvador aquí cuando gira la ruleta Entonces si quieren aquí a cámara tres Por favor Leemos Quien quiera empezar Alejandro, tú Ay ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pregunta? Es que los pinky lovers son muy curiosos Pero hay maldad, ¿eh? Sí, hay maldad No, mentira Claro, porque me ponen aquí en un 3 y 2 Muy heavy A ver Se me hace que vas a tener que chupar Si estás en un barco que se está hundiendo Y solo tienes un salvavidas ¿A quién se lo das? ¿A Chema Torre o a Manoña de la Parra? Y lo escribe Roxy Palacios Se lo doy a Manoña de la Parra Porque estoy seguro Que Chema va a resolver de alguna manera Ok Bien Bien contestado Bien Ay, si esa pregunta es muy fuerte Cuando tienes a tus amigos ¿Ves que sí es hábil para el verbo? Sí, sí es hábil Vas tú Eugenio ¿Volverías a hacer un desnudo completo para algún proyecto? ¿Cómo fue la experiencia de hacerlo? Arroba Dirty Paulo Molina Pero nadie se dio cuenta que saliste de encuerdado, ¿no? Hay que estar detrás de la película No, fue la primera que salió No, no, no No marcó a nadie Y nadie está perdiendo O sea, no, no, no ¿Volverías a hacer un desnudo? Sí Sí O sea, esta serie fue la que marcó Y que me quitó la pena y la vergüenza Y todos esos bloqueos Issues Que uno tiene Issues de No, no creo que La provincia La provincia Pues sí Que nunca vaya a ser un desnudo Y entonces Con esta ya Después de todo lo que hice Ya no me O sea Feliz Rarias Ya podría ser un desnudo Y la experiencia de hacerlo fue Padre porque me ayudó a romper Con muchas cosas que yo tenía en la cabeza Y a quitarme como esos tabús Y todo eso Y Pues la experiencia fue Dura Un proceso Pero bien Y ahora la verdad Me da mucho gusto haberlo hecho Si yo tuviera el cuerpo Si yo tuviera el cuerpo de Eugenio Pues obviamente Ay, ¿no quieres enseñar todo? ¿Vas quitaste la camisa? Sí En esta escena me voy a quitar la camisa El director Un tantito Estamos en un juicio Bueno, no importa Es cierto Tantito abdomen Esas preguntas las hacía yo Bueno, agarren otra por favor Igual y más adelante Pinky Lovers Vamos a ver si quieren enseñar tantito abdomen A ver, escriban aquí en el chat en vivo A ver si sí quieren que enseñe o no A ver Vas tú 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 ¿Cuál es el reto más grande De interpretar a un personaje De la comunidad LGBT Arroba Pabliuski 12 El reto más grande Pues Creo que no era como un reto Lo que sí me comentaban mucho Y los comentarios que más recibía era Qué padre que hiciste un personaje digno Que no nos caricaturizaste en ningún momento Que no se hace como burla de tal Que podemos ver la vida de una pareja Padres O bueno O una pareja Que es como estas Homoparentales Que quieren adoptar O alquilar un vientre Que ves la vida del día a día De una pareja homosexual Y esos son los comentarios Que más recibía De gracias Qué padre que lo hiciste Con mucho respeto Y nos pusiste como en un lugar Bien padre Y eso para mí es Increíble escuchar Porque pues Siempre Tienes miedo De que De que les guste Lo que estás haciendo Y que no se vea nunca De ninguna manera Ofensivo O burla O algo ¿Me entiendes? Entonces realmente El reto no era Porque creo que Es como interpretar A cualquier otro personaje Simplemente que Ya sea vegano O este Sí como que hay Católico O gay O sea Sí El reto realmente no era Pero lo más bonito Eran los comentarios que recibía Sí, claro Sí ¡Bravo! Alejandro Este es Choto Es buena o no? ¿Qué papel Ha sido El reto más grande De tu carrera Como actor? Elabora ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que Cuando uno Responde Una pregunta Así Como que deja Que al Como que los otros personajes No fueron tan Importantes O no fueron tanto Un reto Y yo creo Que Son como los hijos O sea El papá no va a decir A este más o menos Todos son especiales Todos los personajes Todos son un reto Depende muchísimo De En el punto Del proceso De vida Como actor En el que tú estés Yo Siento que Que a lo mejor De unos años Para acá Como que me siento Más dueño De mi Actoralidad Por decirlo De alguna forma O sea Como más dueño Del proceso De tomar mis decisiones De No sé De definir los colores De mi personaje Dentro de la historia Porque esto refleja Tal y tal O sea Como que Como que ser más dueño De 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 Mis decisiones Como actor Para luego Hacer Este Tuyo El personaje Sí Pero complicidad Con el Con el director Y con todo el equipo Pero 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 Decirte uno En específico Que sea como el reto Más grande Pues yo creo Que el último Porque Porque Todos son un reto Claro Rodolfo ¿No? ¿Te refieres a Rodolfo? Sí O sea Bueno No El último ¿Cuál es? O sea Ahorita estoy haciendo La segunda parte De Corona de Lágrimas Es una telenovela Que hice hace 10 años Estamos haciendo Con Mane De hecho Con Mane Y con Chema Chema se acaba de morir En el barco Porque no le di El salvavidas De la pregunta Yo pensé Que iba a resolver No sale En la novela Y bueno Contar 10 años Después Qué pasó Con estos personajes Una experiencia Padrísima Este Pero creo que Todos los personajes Son un reto Porque Porque tú tienes El deber Como actor De hacer Que sea un reto Porque si no Es como llegar ahí Que va otra vez Y resolver Desde Desde la zona De confort Desde Nada Ser un actor Que resuelve Y que lo saca O alguien Que se está Como Poniendo retos Constantemente Claro Ay qué bien Alejandro Muy bien contestado Si nunca hay que demeritar Porque todos los trabajos También Todos los proyectos Te dejan algo Claro Justo Hoy en la mañana Hice una entrevista Y me decían De hacer telenovelas Y tal Y que seguramente Ahora con las series Y yo Le dije Es que Pues hay una diferencia Sí Que son los tiempos Porque no es lo mismo Hacer 25 escenas al día Que hacer 3 Pero Como actor Tu compromiso Tiene que ser igual Siempre Y tú No tienes que Ser el que juzga Lo que estás haciendo Tú simplemente Te entregas Y eres profesional Y lo haces Con la misma entrega Sea Un unitario O seas Un personaje Que entra en una sola escena O si es una Una serie De De cualquier plataforma De 10 capítulos O de 200 No importa Todo tiene que ser Con compromiso O cine No es una película O tal Exacto Sí totalmente Base Eugenio Venga ¿Cuál ha sido la peor O más incómoda escena Que te ha tocado hacer? Arroba Telma Y Seiya Yo sé esa respuesta A ver si tienen Las pelotas De contarlo Quiero saber Quiero saber ¿Cuál? No Fíjate ¿No es esa? No Creo que la más incómoda Es la violación En la cárcel Sí Sí Vieron como también sabe Tiene el don de la palabra ¿No? Ya se salió Ya se salió No pues es que Tenía muchas escenas incómodas Pero creo que la de la cárcel Sí fue la más incómoda Porque aparte Al actor Lo acababa de conocer O sea Con los demás Había tenido lecturas O sea Con Luis Roberto Con mis demás compañeros Pero a él Lo acababa El día que hicimos La violación Lo acababa de conocer Ese día Dos horas antes Y siempre es como de Ah hola Mucho gusto Y luego Y luego pum Sí Hacer estas escenas Y luego pum Y luego pum papá Sí Pum papá Sí Ahí en la cárcel Porque aparte Te sientes Este Horrible Debe ser horrible O sea Porque hacer unas escenas De sexo O de amor Es distinto Porque siempre está como medio Y es incómodo Te roba la energía Imagínate una violación Debe ser lo peor de la vida O sea Debe ser horrible Sí te sientes como violentado Y ya sabemos que no es cierto ¿No? Pero Te quedas con una sensación fea O sea Cuando uno hace una escena Que si Que está en una ambulancia O en un hospital O algo así Te juro que te roba la energía O sea Sí Imagínate una violación En una cárcel Debe ser lo peor de la vida Horrible Ay no Esa fue la que más Me sentí así como raro Y extraño Y Si te quedas con una sensación Como rarita Pero ya después dices Bueno ya se acabó Vamos ya Pero pues por eso son grandes actores Por eso lo gozamos tanto Se ve muy real todos Yo siempre digo que hago esto Para no trabajar Exacto Sí me encanta Alejandro Ok ¿Cuál ha sido El momento más difícil De tu carrera Favela Favelady Este Mira Sin duda El momento más difícil De mi carrera Y a lo mejor Ahí es donde dices De que te reíste Y el otro Yo creo que El momento más difícil De mi carrera Fue Estando en LA Cuando yo estaba En un proceso migratorio En los Estados Unidos Y durante 11 meses No podía trabajar Donde tenía trabajo Que era en México Y no podía trabajar aquí Esos 11 meses Fueron Los más duros De mi carrera Y de mi vida Yo creo Porque Porque Tuve que intentar Hacer rutina En un lugar Ajeno Y sin tener Cosas realmente Que hacer Y que es una ciudad Muy difícil Me las tenía que inventar Y voy a las escaleras De Santa Mónica O sea Pero te juro que Emocionalmente Fue durísimo Fue la peor etapa De mi carrera Sin duda Porque Había una frustración Muy grande Porque No podía trabajar Donde tenía trabajo Y no podía Generar trabajo Donde quería trabajar Y fue como Sumamente Frustrante Y Y Y Fue duro Fue una etapa Super dura Y O sea Después se resolvió O como viene Todo este Si Después Eh Después Digamos que Se resolvió Y ya podía Ya pude viajar a México Y ya O sea Pero mientras tenías Que estar aquí Si Sin nada Si Y Y el Y el Y el famoso permiso De trabajar Mientras te daban Lo otro Salió que si Una semana después De que ya me habían O sea De que se había resuelto Todo Así que Once meses En el limbo Horribles Y estabas Y estabas solito O sea Estabas viviendo Estabas solo Sí No manches Sí Ay no Y esta ciudad Todo el mundo nos ha dicho Lo que acá Que es muy difícil Llegar Es una ciudad Súper difícil Es muy complicada Es hermosa Porque hay mil cosas Y tienes de todo Pero al mismo tiempo Siempre Al ser extranjero Y estar en otro país No es tu cultura No es tu idioma No estás familiarizado Con los procesos De lo que sea Desde los impuestos Hasta aprender A cómo hacer todo Todo es completamente distinto O sea Entonces sí Eso es un proceso Es un proceso duro Sí Igual Igual Sabes Fue Esa fue la etapa Más difícil De mi carrera Pero también Yo Yo decido nunca Arraigarme A lo negativo O que sea Como parte Sí O sea De hecho Ni me acuerdo de eso O sea Siempre me quedo Con Con las cosas buenas Y al contrario Yo me siento un bendecido De esta carrera Es un tipo Que se gana la vida Haciendo lo que ama Que cada día Le va mejor Que me siento En un momento Increíble Pero no es como que En otros momentos Lo sufriera Yo no he sufrido Mi carrera Para nada Fue un momento Duro Sí Pero circunstancial Y ya Y sabía Yo tenía clarísimo Que todo iba a estar bien ¿No? Claro Sí Pues bravo Por la contestación Porque aparte Siento que O sea Es bien difícil También contar Como estas experiencias Que como tú dices Ya las olvidas Pero siempre Es como platicar De estos momentos No ha de ser nada O que la gente lo ve Y dice Ah le va increíble Súper buena onda Como siempre Y no saben lo que hay detrás Del proceso Si te ven en canes Haciendo tendencia Que por cierto Otro aplauso grande Pero no saben Todo lo que hay Detrás Y dicen O sea sin duda Hay de Ay claro Ya pegaron una serie Y mira Sí Y tú Y los 20 años Y la rocola ¿Qué? Sí está cañón ¿Cuál es el reto Más grande Que has tenido Que superar Para llegar A donde estás? Arroba Telma Y se ella Ah ella Me tocaron dos preguntas De ella Mira El reto más grande Que he tenido Para llegar Que he superado Para llegar En donde estoy Creo que ha sido Estar fuera de mi familia Y de mi país O sea que Tengo una familia Súper unida Me llevo increíble Con mi hermano Mundo Y pues Es complicado Estar fuera O sea no los veo Tanto tiempo O sea quisiera Verlos mucho más Ajá Con nadie de tu familia No Mis papás viven en Monterrey Y mi hermano vive En la Ciudad de México Y hace 10 años Que no vivo en México O sea viví 3 años Primero en Miami Y los otros 7 años acá Entonces si es como Sabes O sea creo que Eso es lo más difícil Que he tenido que superar Estar lejos de mis amigos De mi familia De mi país De mi cultura Todo eso Ay Sí la familia Es lo primero Vas Alejandro Confiesa Tu mejor Y peor beso De telenovela O serie Queremos nombres Se me hace O lo sueltas O vas a tener que chupar Vas a tener que girar Queremos nombres Dios Elabora Andale No No Vamos por el shot No pasa nada Bueno entonces Gírale la ruletita Un poco trabajo No hombre No porque también Pinky Lovers Se pasan O sea ¿Cómo va a decir nombres? Sí voy a decir Y luego te vuelve a tocar La Cris Y ya como la ves O sea Además A ver Rosa Clarito Uno o dos No pues vamos por el uno Venga Vámonos Una lacrana Allá adentro Una mordidita de chile Venga Chile serrano Por si Ah bueno Pero tú Sí estás en México Entonces no lo extraño Si eres mexicano Sí comes picante ¿No? Güey Era mordidita Ya 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 ¿Sí pica? Claro que pica Ya pero ya solo una mordida Te vas a enchilar ¡Bravo! Sí sí le dio ¿Tienes palomita? Pero come palomismo Para que se se quite Palomismo Echale un traguito al agua Amigo Susana ¿Me traes un poquito De este porfís? Del este A ver Esto que me encanta ¿Que palomitas chupe? ¿De qué estamos hablando? No ya pedí un tequelita Vámonos A ver ¿Con qué actor o pro...? ¿No volverías a trabajar? ¿Le doy vuelta a la rueda? A ver ¿Qué quise? ¿Con qué actor o productor del medio No volverías a trabajar? ¿Y por qué? Arroba Maru Corcia No pues sí No voy a echar debajo del camión a nadie ¿O sí? ¿O sí? ¿O se lo merece? Me puse a pensar a ver si se merecía alguien ¿Tienes alguien? Nadie se me lo merece Pero venga ¿Por tu bien? No, no Todo el mundo tiene que trabajar Pues es que Oye Vaso Es que Eso es un buen amigo La verdad creo que no tengo No tengo ¿Cómo se llama? Salgo así De no volvería a trabajar Sí Además todo el mundo cambia Definitivamente ¿Qué es de allá? Nosotros no somos los mismos de hace 10 años o 15 Todo el mundo va aprendiendo Y todo el mundo merece una segunda oportunidad Claro ¿Quiénes somos nosotros para decir yo no trabajo con este tipo? Yo no lo haría O sea Eugenio seguro que sí Así que ahora responde Ah mentira Por lo pronto Por lo pronto Venga la sentencia ¿Qué color salió? Mila A ver ¿Tenemos uno o dos? El uno El uno Porque uno nunca sabe Unos jelly beans ¿Qué onda? Ya van a empezar a sacar aquí pastillas de no sé qué Un viagra No, todavía no Todavía no ¿Cómo crees? Así de no Este es un viagra Y este es para ¿Puede ser bueno o malo, eh? A ver ¿Qué te tocó? Los dos es una, eh No, no vayas a No, son buenos ¿Sí? ¿Te tocaron los buenos? ¿Seguro? ¿Te vi cara? No No Uno sí, otro no Tiene aftertaste, ya sabes ¿Sabor a qué? Se tardó como En explotar ¿Qué es? El sabor Se tardó en explotar ¿De qué te tocó? ¿A qué sabe? Es que los combiné los dos Entonces Uno ayuda Ajo con cebolla No sé ¡Bravo! ¡Qué horror! Esos son peligrosos Vas, Alejandro Sí ¿Qué fue? Fue lo más difícil De grabar ¿Quién mató a Sara? ¡Bum! Lo más difícil De grabar ¿Quién mató a Sara? Sin duda Fue Nada, mi personaje Era un personaje Sobre todo Desde el principio De la historia Sumamente Tenso O sea Sin ganas de vivir Muerto por dentro Y una cantidad de cosas Entonces Mi personaje Estaba muy tenso Físicamente Todo el tiempo Y tenía una forma Como particular De hablar Y de caminar Hablaba sin aire Entonces yo tenía Que apretar el diafragma Todo el tiempo Y eso Físicamente Era un desgaste horrible Entonces Me daban unos dolores De espalda Cuando yo llegaba A mi casa Sí O sea Porque Era Era un tipo Muy incómodo Muy incómodo En la vida Y entonces Yo encontré A Rodolfo A través de esa corporalidad Y esa forma De hablar Que era muy desgastante Sumamente desgastante Y también Era muy difícil Porque la actuación Y la atención No son amigos O sea Tú como actor Tienes que estar relajado Para poder interpretar Y yo Encontrar ese punto En el que En la atención Hubiera como relajación Era 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 complicado Y yo creo que eso Fue lo más difícil Como equilibrio Para que no te afectara Sí Y no tomaste como Terapias de Así como unos masajes especiales Como tensiones No La verdad Es que Es que no No pensé que iba a ser así Y ya me di cuenta Como si estábamos encaminados Y ya Ya encaminados Bueno ya ni modo Ay que fuerte Que difícil ¿No? Si está cañón Pero bueno Bien contestado Muy bien Vas Eugenio Siguiente ¿Qué es lo más tóxico Que te han hecho O que has hecho En una relación? Sincérate Arroba Ana Giselle ¿Lo más qué? Lo más tóxico Que me han hecho O que yo he hecho Creo que me han hecho Ay sí Claro Digo no sé A lo mejor Pues sí Pero uno Uno piensa que no es tóxico Cuando haces algo ¿Sabes? Claro A lo mejor yo hice algo Que creo que no es tóxico Pero te va a decir Ella no está loco Es tóxico Cuenta ¿Cuánto qué te hicieron? Que se aparezcan En los lugares Donde dices No estoy con unos amigos O sea que te estén checando Todo el tiempo Estoy con unos amigos En Y las hamburguesas No sé qué Y de repente Ay qué onda Es que Como ¿Qué haces aquí? ¿Neta si llegaban así? Sí me tocó Ay qué horror Un par de veces Y es neta O sea no confías en mí O piensas que estoy haciendo qué Aquí están Los que te dije que estaban Efectivamente estamos Aquí Soy bien honesto La verdad Tú eres tóxico Alejandro hablando de toxicidades No fíjate que no Le pensaste dos segundos No, no, no ¿Alguna pareja tóxica? No Yo Yo La verdad es que A mí me gusta Me gusta estar en paz En la vida Y que todo fluya bien Y No, no, no Cero Yo no quiero Ni Cero relaciones tóxicas No queremos No queremos Y lo que más has hecho tú De relaciones Un cremita Pero ¿Y por qué? O sea tú te estás Aprovechando Digo chicle y pega Y a lo mejor A lo mejor Tú si eres tóxico No sé No, no Cero, cero, cero Bueno ya le va Alejandro Venga ¿Cuál ha sido Tu momento Más incómodo En una grabación? Lo escribe Bunny Que un bajo L0 L0 7 Mi momento más incómodo En una grabación Wow Ese no O sea Yo creo que mi momento Más incómodo En una grabación Fue Fue Nada Eh Eh Él está pensando O sea no quieres que Siga la serie No, no, no No quiero No quiero O sea que sea X Simplemente en una escena Donde Donde Algo le pasaba A la mano De mi personaje Y Y yo dije que O sea además Habían muchos Muchos extras En una cárcel Este Agarrar la mano Meterla en una cosa Como que le iban a cortar O sea Todo Y yo dije Es que tenemos que marcar esto bien Porque me van a hacer daño Me van a hacer daño No lo quiero hacer Porque ta da da Y terminaron haciéndome daño Y Y no salió lo mejor de mi Y te encabronaste Si cabrón Si porque pues Para ese tipo de escenas Puede ser que hay un doble O un tal vez un ¿Cómo se dice cuánto es? O sea X Tampoco hay que Clavarse mucho Simplemente Lo habías dicho Y no se te hizo caso Claro Y además yo dije O sea Esto no es necesario O sea Así puede venir O lo que sea Y querían ver Como la No sé qué Me estripaba la mano Y cortar ahí Y obviamente Pasó Yo dije Me van a hacer daño Son un montón de personas Agarrándome de toda Y me hicieron daño Y sí me encabroné Pero no te enojes Qué bueno Ay si no Como dices Innecesario Ese momento Sí Pero bueno También pasa Última preguntita ya Por favor Chicos Agarren la que Que se ponga buena Que se ponga buena ¿Te han puesto el cuerno O has puesto el cuerno Arroba Ana Guión bajo Sanz Creo Creo No me consta Pero creo Que sí me lo pusieron una vez Pero no te consta No Pero yo sospecho que sí ¿Y tú? Yo no ¿No? ¿Y bien sincero? De verdad no Muy bien Yo tampoco Muy bien ¿No? Aplausos para Eugenio Bien No, no, no Alejandro Si no quieres estar No estás y ya Claro ¿Alguna vez te has enamorado? ¿Qué es lo más loco Que has hecho por amor? Sí Me he enamorado Sí Claro ¿Estás enamorado ahorita? No La vida es para enamorarse Ay sí Te vas a enamorarse Te vas a salir con su respuesta En la acotación de un lado Traga grueso No, no, no Pero sin duda el amor Yo soy súper romántico Y el amor es importantísimo Y gracias a Dios La vida es bonita ¿Pero qué ha sido lo más loco? Esa es la pregunta Ya voy para allá ¿Qué es lo más loco Que has hecho por amor? No digas Yo creo que Que lo más loco Que he hecho por amor Es montarme en un avión Y volar mucho tiempo Para ir a verla Sin que sea algo Que tenía que pasar O sea, sino porque no aguanté más En algo que me preguntaron a mí Exactamente lo mismo Sí Sí, ya O sea, y me monté en un avión y fui Ah, y fue muy romántico O sea, el episodio es romántico Pero, o sea, llegaste y fue romántico el momento O más bien ahí como que O te cortaron No, no, que es horrible, ¿no? O no estaba Qué horrible, qué horrible, qué horrible No, no, sí, sí Sí estaba la persona ¿Sabes qué me pasó una vez? Que no es romántico Ni es tan importante Pero de que no estaba La única vez en mi vida Que he llevado mariachis La única vez en mi vida Que he llevado mariachis No estaba No, es que hay que preguntar primero, güey Sí, con alguna de sus amigas O sea, imagínate Imagínate qué mal viaje iba ahí O sea, terrible ¿Nunca salió? Obviamente O sea, tocaste ti No, nada, nada, nadie El mariachis ahí No vivía con nadie Horrible, horrible Horrible, horrible Horrible, horrible Ay, no, qué horrible Ya nunca más llevé mariachis Ya dijiste, nunca más Nunca más ¿Quién haya sido? Qué mala onda que no estuviste Sí ¿Estaba muy enojada? ¿O sí fue casualidad que no estuviera? ¿O sospechaba que le ibas a llevar a mariachis? No, no, yo creo que no O sea, la verdad fue hace mucho tiempo No, no estaba No estaba No estaba Bueno, todavía estás a tiempo de llevarle a alguien más Todavía No, claro O sea, es muy bonito llevar a mariachis Claro Sí, sí, sí Oye, muy bien Pues ya acabamos con los pinky shots Gracias, Susana Unicornia La libramos, brother La libramos Aquí había salsita Había un tequilita Había ajo Y había otros jelly beans No sé, seguro estaban No, el ajo sí hubiera estado mortal Hay una última Bueno, a ver, denle la última Ay, ya les enseñé Sí, sí, me da la de El tiempo Ay, perdón, Susana La de rapísima Tienes 20 segundos ¿Qué fue lo mejor y lo peor de interpretar a Chema Lascano en Quien mató a Sara? Arroba Pinky Mania Monterrey Pinky Mania Monterrey Ah, Pinky Mania Monterrey Guión bajo JNS Lo mejor, que el personaje me encantó Me dejó muchas cosas, mucho aprendizaje Y lo peor Que me la pasaba sufriendo y llorando Había días donde ya no me salían más lágrimas Donde, ah, mi casa como devastado y súper cansado Creo que eso fue lo más difícil ¿Ves? Por andar de que hay una última, una última Te tocó Te tocó No, aquí quieren que la actúe O sea, ¿cuál es tu mayor habilidad para ligar? Recréala, recréala Es que ¿Cuál es mi mayor habilidad para ligar? Pues, pues ¿Sí? ¿Cómo es? Bailar Bailar ¿Pero qué te gusta? ¿Vallenato? No, no, ¿cuál vallenato? ¿Qué bailas? Reggaetón, perreo ¿Cuál vallenato? ¿Vallenato, perreo? ¿Cuál vallenato? ¿No? ¿Así? Tiki, tiki, tiki Salsa No, no, salsa, salsa, salsa ¿Te gusta? Sí A ver, baila tantito, ¿no? Pero vas a bailar conmigo, ¿no? Obvio, por supuesto Salsa, vamos Oye, yo no sé bailar bien, ¿eh? ¿No? Bueno, más o menos ¿Cómo es eso? Más o menos, a ver, ¿cómo le hacemos? ¿No se ve nada? Se ve todo Lo acaba de ver el monitor Pero bueno, lo van a editar Eso Y luego era otro, ¿no? bien, si sabe bailar muy bien baila, baila, baila súper bien me bailó, me bailó bailando que bailó muy bien gracias, pues oye, pues muy bien así es, es muy padre conquistar y antes de la pandemia, ella también era como callada o es por el cubrebocas no, porque está sudando y es por el cubrebocas se llama Susana Unicornia, por eso ella habla un idioma unicorniano, ¿verdad? sí, sí, sí le da pena, ven, es que te gustaron, ¿verdad? Eugenia y Alejandro, se están bien guapos oigan, pues ahora ya viene ya acabamos los pinky shots ¿han jugado Yo Nunca Nunca? sí yo nunca nunca yo nunca nunca he fumado algo una sustancia o algo así diferente, a que sea cigarro sí sí, 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 tomas si no, no tomas que sea cigarro que no sea cigarro o sea yo ahí sí me sabe yo no he fumado nunca no, ni yo no ¿puros? puro, puede ser puro, sí yo no sí, no muy bien qué fresa salimos qué fresa muy bien vas tú Alejandro ok uno picocito ¿uno picocito? ayúdame tú, ¿no? empieza tú en lo que yo pienso yo nunca, nunca mira, ya tomé he mandado nudes no, güey ¿sí? ¿le estás tomando agua? es que ya no sabemos si le estás tomando porque sí o no sí, estás tomando porque sí sí, tomó porque sí no, estamos atrasados ¿completo o no? ¿el pack completo o no? no, o sea con cara ¿cómo? más o menos ayúdame yo sí me he tomado pero no la he mandado bueno, está bien no has mandado entonces tú sí te has tomado pero, o sea, a tu marido es normal, ¿no? te extraña también no no, Dani dice estar conmigo todo el tiempo o sea, trabajamos juntos estamos todo el tiempo no hay momento donde él se vaya pero mira, hoy no está aquí mandarle una fotito puede ser entonces, tómale porque hoy va a ser tu primer día hoy en la noche se la mando oye, baby ¿cómo ves que? y ya y luego vas a ver que escribiendo, escribiendo y luego silencio escribiendo, escribiendo y no manda y silencio ah, o sea, te ha pasado algo así no, pero pues igual y sí ¿les mandan a ustedes muchas notes o no? en Instagram me pasa a mí sí, en Instagram ¿les mandan en Instagram? en Instagram sí sí, luego pasa a mí no me han mandado nunca por Instagram no muchachos, pónganse las pilas no, güey, no quiero ver así otros no, güey, no quiero ver así otros no, güey, no, quién conoce hola a todos no, no no quiero ver cosas así por favor, no me manden o sea, pero tú se has mandado o no? no nunca tampoco no, fíjate ok prefiero en vivo y a todo color sí, está muy peligroso yo nunca, nunca eh he estado desnudo en una playa o sea, la mitad ¿por qué tienes que explicar eso? la mitad si es la mitad si es la mitad, pues yo sí no, güey, pero nosotros no en general, si yo ya no, güey no, porque usamos, pues sabes, como top no, güey o sea, nunca nunca encuerado en la playa no si no puedo en el en el pinche set, güey no, idiota yo creo que voy a poder estar en la playa con un chingo de gente o sea, era de noche y te metiste encuerado en la playa ah, bueno, esa es otra historia pero de día es otra historia ah, no, yo estoy hablando de esa historia yo de día, perdón, bueno específico ah, de día, por supuesto que con gente no, jamás por supuesto que no pues yo por eso de día solo toples ah, bueno en una playa por ahí de día en playa nudista o así no, nunca alguna vez retiro mi sí, sí escúpele sí, entonces que ¿tomamos la mitad o no? pues sí, tomamos un poco sí bueno, ya yo tomé vas, bueno la última, vas Alejandro yo nunca, nunca eh pero nunca o sea me he dicho vamos a echar shots y terminar yo pedísimo más que la gente que estaba ahí ay, obvi sí eso sí es muy era muy típico sí, es típico de ay, vamos a echar shots y luego uno y que bulto y todo lo demás y que no que muy no que muy salsita pues sí, porque aparte yo era la organizadora era antes tiempo pasado de los shots con mis amigos ¿sí? ya no no, porque ya es diferente hace algunos ayeres tengo 38 años ya no, el cuerpo ya no aguanta igual pero antes si era antes si era la organizadora de shots y yo en un diciembre en una navidad con mis amigos yo sí, shot fondo, fondo y luego ya me empezaron a dar a mí y yo así antes o sea, después del intercambio es que es horrible yo soy malísimo para los shots porque yo me empedo de la primera o sea y México tiene esta cosa de un shot, un shot ¿no? ¿cómo que no? así necio no te tomas de shot entonces la mayoría de las veces es por bueno, ya está bien pum te lo terminas tomando sí, claro y el que se lo toma pierde sí se te cruza aparte ni lo disfruta ni sabe rico nada más como por la necedad ¿cuándo vamos a aprender que si estás tomando una cosa no te tomes un shot de otra? no hay que combinar que ibas como idiota ya terminas tomando es que mezclar es lo peor y que lo ves no solo una bebida sí, a los dos años ya no es lo mismo sí, síganse todo derechito ya en mamá déjalos que aprendan que se emborrachen a ver más Eugenio tu último yo nunca nunca yo nunca nunca he mentido en una relación para para decir que vas a algún lado y vas a otro yo he mentido en otras cosas solita solita así güey no, o sea como de que ay voy a comprar esto y luego acabas así no sé me pasa con mi marido voy rápido a comprar así una cosita para el hogar y acabas así de que firmando y se te pega la vajilla y esto firmando un coche cualquier cosa no, pero pero tipo voy por una cosa y acabo así con el carrito lleno yo ahí sí le he mentido no, yo sí ya luego es mejor pedir perdón que pedir permiso tú sí seguro también sí, seguramente o sea, no me acuerdo pero o sea, nada 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 truculento sino cosas así exacto como este tipo de tonterías oigan se conocen muy bien o no tanto ¿quién es más? ¿quién es más sentimental? sin voltearse a ver entre ustedes a ver ¿quién es más sentimental Eugenio? los dos ¿lo pensaste? ¿por qué? bueno no adivinaron igual ¿quién es más celoso? ¿con sus parejas o así? creo no se pueden ver Eugenio idiota es que yo no soy celoso yo te veo yo te veo haciendo un panchito no lo piensen tanto tiene que ser muy rápido tiene que ser rápido a ver sin pensarlo Eugenio es el tipo más positivo buena onda y tranquilo del mundo y ahí viene el perro pero si le buscan ay papá lo encuentran es raro es muy raro pero si le buscan muy raro a ver mejor tenerte de amigo que de enemigo o como no 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 siempre de amigo porque es tipazo no hablo de de o sea él siempre va a tener paciencia y va a aguantar y va ta 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 pero si le dan donde no es si 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 ay no gracias Susana Unicornia gracias a ver es para que soltemos la lengua más quien es más ahorrador idiota era rápido imbécil imbécil no quien es más puntual ay lo dices por hoy ok quien es más probable que llegaste tarde güey estabas en el tráfico pero llegaste tarde quien es más probable que se nunca fight 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 quien es más probable que se case primero ah la pensaste si pues para ganar una no por otra cosa quien es más fiestero por qué ay los dos por qué por qué bueno yo era idiota pero ya hoy no o sea sí exacto tú tienes más vida social que yo cabrón pero no fiestero fiestero si terminas ahí en tus bohemiadas quien es más probable que acabe ahogado es que yo no tomo güey tú no tomas nunca nada no es que me cae muy mal yo lo he visto tomar sí pero me cae muy mal o sea no te veras aquí porque te cuidas mucho el cuerpo no el mustio no 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 quien es más intenso bien adivinado ¿quién es más terco? no no ¿quién es más mecha corta? más ¿y quién es más apasionado? de todo puede ser cualquier cosa y por último ya si por último ¿quién es más cachondo? no nos conocemos en ese aspecto pues se hablo por mí güey yo hablo por mí güey bueno muy bien es todo eso oigan muchas de verdad ya estamos a la última parte del programa ya se los veo por eso le preguntaba a Eugenio hace rato que llegó que si se conocían mucho pero literal es muy padre ver que o sea aunque como dicen no tienen una amistad de tantos años si se conocen o sea si se agarran la onda y si tienen esta confianza de de echarse carrilla como se dice Eugenio y yo sin duda no sé qué tan cachondo eres pero si nos conocemos Eugenio y yo hablamos siempre o sea siempre estamos en contacto siempre o sea es mi brother ay que cool que padre que este proyecto los unió muchísimo y hablando de proyectos ya se está acabando el programa pero me gustaría que a Cámara 3 dijeran pues sus redes sociales que próximos proyectos estás haciendo algo para Turquía correcto mira se estrenó bueno Kematosara luego se acaba de estrenar el primero de junio estreno mundial de Malverde es una serie que hice estamos número uno en México ya hace ya hace varios días estamos top 10 en 16 países algo así este eso me tiene muy contento porque porque es un proyecto enorme es un proyecto de época 1910 caballos un montón de cosas y yo necesito que en esta industria haya más proyectos arriesgados este mejores historias y entonces para que eso pase a los proyectos así que alguien se jugó el pellejo haciéndolo pues le tiene que ir bien ¿no? para que para que no digan bueno entonces vamos a a regresar a hacer lo que hacíamos antes sino que haya siempre un progreso en la industria el agosto agosto estrenó Corona de Lágrimas 2 como les platiqué antes este proyecto que hice hace 10 años con Victoria Rufo y los tres hijos Mane y Chema este contar que pasó con estos personajes 10 años después luego estrenó una cosa que se llama Un extraño enemigo que es una serie para Amazon Prime donde interpreto a Alberto Sicilia Falcón que fue existió era un informante de la DEA informante del gobierno mexicano y era el narco como más importante de la época en cierto periodo de los 70's en México o sea de mayor relación con el gobierno y era abiertamente bisexual es un personaje increíble y bueno estuve ahí jugando con un vestuario de los 70's y estuvo increíble y si todo sale bien a fin de años me voy a Turquía el proyecto de Turquía tendría que estarlo haciendo en este momento pero lo cambiaron a fin de año así que bueno ya me iré después ¿y es una serie o es es una serie es una serie es una serie con un actor iraní y una actriz alemana turca wow este sí está bien padre en inglés y en turco mi turco es bastante fluido sí da este fluido sí no lo tengo clarísimo no mentira ¿y ya estás practicando el idioma o no? no 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 cero porque mi personaje literal habla en inglés pero para medio ahí como darte entender ¿qué tal que hay una chica ¿no? ¿vera? una chica una turca no estás feliz seguro y se le ve risa de carlita bueno pues eso ya y tus redes sociales arroba alenones ahí búsquenlo pinky lovers para que en instagram básicamente es lo que uso también tengo twitter pero no lo uso casi muy bien y eugenio por favor yo mis redes sociales son arroba eugenio guión bajo siller y lo que he hecho bueno el estreno de la tercera temporada de quien mato a zara que está en netflix que la tienen que ver los que no lo han visto está increíble seguimos siendo una de las series de habla no inglesa en primer lugar en el mundo de netflix y acabo de terminar una serie para hbo max para hbo max que es como comedia romántica con con compañeros increíbles que se va a estrenar yo creo que a finales de este año y acabo de estrenar mi primera película en inglés como protagonista en amazon prime que la pueden ver que se llama blind trust también sale encuerado es un abogado que tiene que ver hay un público ya cautivo bueno el público cautivo está para la tercera temporada de sara si quieres más ya no se puede y nada pues súper contento muy contento y esperan y arrobas tus redes sociales arrobas ya todas así ajá instagram y twitter y only fans tienen o quisieran sacar only fans no no tenemos pero debemos ya de empezar con el negocio pues yo creo no 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 yo creo que no es lo mío no les gusta no no es lo mío con sara tienen suficiente lo que iba a decir voy a sacar capturas de pantalla de ahí voy a subir a only fans ándale ya no tiene emoción me apentonté oigan y para terminar el pinky promise por favor rápidamente todo queda aquí nadie absolutamente nadie nos está viendo se entera nadie se va a enterar algo que quieran contarle a los pinky lovers alguna experiencia algo que quieran compartir no un consejo pero si algo como pues como que una es una parte como muy bonita esta esta parte final del pinky promise algo que quieran compartir de su vida que nunca hayan dicho antes en una entrevista algún secreto alguna confesión mensaje bueno yo bueno como el pinky promise es una promesa yo bueno yo he aprendido a través de los años que 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 uno se tiene que preocupar en la vida de las cosas que están en las manos de uno lo que no lo que uno no tiene poder sobre eso hay que dejarlo y hay que clavarse en ser mejor persona en mi caso ser mejor actor hacerlo con el corazón con entrega y responsabilidad y les prometo pinky lovers que que mi búsqueda va a ser siempre de ser el mejor actor que yo pueda ser porque es lo que amo de la vida y que todo lo demás eh no va a ser importante ni ni los followers ni el dinero ni ni nada sino contar historias con verdad ay que bonito muy bien muy cierto Eugenio yo creo que nada el consejo que les puedo dar es amense a sí mismos disfruten de la vida siempre con respeto eh hay que intentar ser mejor personas todo el tiempo especialmente en estos tiempos donde de repente se desconecta uno o por todo lo que estamos pasando la salud mental es súper importante entonces creo que lo que más nos hace falta en el mundo ahorita en este momento es aparte de amor empatía entonces creo que esa sería como la palabra para mí dejarles intentar ser más empáticos en el mundo porque vemos a las personas y no sabemos ni su historia ni por lo que están pasando y a veces juzgamos una portada sin saber lo que hay adentro de la revista totalmente cierto sí que falta nos hace esta empatía chicos pues les quiero agradecer muchísimo el tiempo sé que vives en México y que ahora estás aquí pero de verdad gracias Alejandro por por abrir sus corazones por abrir un poco de sus experiencias Eugenio los vamos a estar viendo en sus próximos proyectos y ojalá que tengamos la oportunidad de volver a coincidir aquí en Los Ángeles ya me invitarán así a conocer lugares padrísimos tú que ya tienes aquí más ¿cuánto tienes aquí viviendo? como siete años seguro ya te conoces los lugares para echar rumba yo no fui no nos tocó sí ¿no? sí creo que nos tocó un tiempillo pero como era medio mamón pues mira que nada no se juntaba pues vamos a regresar próximamente así que ya a ver si te hablo para que me invites ahí unos drinks que no salen de fiesta ni un día aquí tienen su casa gracias por invitarnos gracias por pensar en nosotros gracias de verdad que Dios los bendiga que lindo increíble y por supuesto que ahí nos veremos en México Alejandro seguro que a Alex no le gusta que le digan se llama Alejandro Alejandro oigan y si pueden firmarme no 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 me molesta cero yo sé yo sé yo sé no Alex me dice se viene mejor Alejandro y si pueden firmarme por favor el World of Fame no perdón Surf of Fame porque es que aquí es una tablita de surf y ahí para que se quede una firmita y gracias a todos los que hacen posible este programa a toda la producción Susana Unicornia a toda la gente que nos ayuda a atraer a estos talentazos guapísimos gracias de verdad por su apoyo y por supuesto a los Pinky Lovers porque están aquí siempre denle mucho like compártanlo y suscríbanse a mi canal para que esto siga creciendo mucho más nos vemos en el próximo capítulo Pinky Lovers bye gracias Pinky Lovers Sharp de laestal 24 de pages ¡Gracias!